Música Yo quiero pollo, eh, yo pedí pollo Música Música Hay que aceptarlo eh, Maracoste Con ahí Yo sé Yo le pongo a irme a los tristos Ay, mi aciro, mi aciro Que no hay hijos de Dolores Mata la gente en el interior Coisa el Teodoro Que no hay hijos de Dolores Que me la vayas buscando No hay hijos de Dolores Que me la vayas buscando No hay hijos de Dolores Que no hay hijos de Dolores ¡Gracias! ¡Gracias!